No es cierto, se manejó de manera confidente todo este operativo, a muchos sorprendidos, inclusive que desde ahora muy temprana, sobre las 7, se pusieran en marcha los efectivos policiales con personal del Poder Judicial, para cumplir con estos operativos. El que más había despertado, al menos, curiosidad, llamó la atención y generó, obviamente, conmoción, es el ingreso de agentes de la policía, de gente de la justicia, el propio ministro encabezó este operativo, fue en la casa del exgobernador Mario Das Neves. Así que el ministro de Gobierno y Justicia, Federico Mazzoni, encabezaba esta delegación de agentes de la policía, de personal de la justicia, para cumplir con esta tarea encomendada por el Ministerio Público Fiscal. Abrime que yo entro. Abrime que yo entro. Sí, por supuesto que sí. ¿Quién es el que está acá? Es policía. ¿Por qué está filmando? ¿Vos? ¿Vos? Espera, 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 espera. Tranquila, señora, ¿sí? Están mis hijos. No, no, si está. Sí, sí, sí. Están mis hijos, Federico. Es que, Federico, Federico. Federico, están mis hijos. ¿Vamos a estudiar eso? No, no, Federico, no estás tirando. No tenés límite, Federico. Federico, qué terror. Federico, ¿qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que está buscando? Sí, sí, quiero ver. Esperen acá. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que está buscando? Sí, no lo voy a hacer. Bueno, por favor, suban al escritorio. Están entre arriba. Pará, pará. Bueno, suban al escritorio. Al escritorio. Sí, yo a los chicos en los escritorios. Al escritorio. Sí, yo ya le di la posibilidad de que lo retienen. Están las joven esperando. Quiero aclarar que la oficial Elías no me permitió ingresar sabiendo que es que era mentira. Me gustaría, por favor, arreglar el ayunamiento, si es posible. Acá tienen ahora un ayunamiento. Gracias. No, no, no. Así como yo lo escuché, lo escuché. Yo lo estoy escuchando. ¿Vos? Señora, recién estaba tranquila y estábamos tranquilos, ¿sí? Por favor. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Como yo le expliqué. Bueno, pero déjame explicar. Porque si no me va a venir a sobrar un niño, me la suyo. Por favor. Sí, absolutamente. Todos los procedimientos fueron llevados a cabo. Solo nos queda una orden de detención de las 11 que se habían emitido, en la cual esta persona se encuentra en la ciudad de Buenos Aires. Pero en el transcurso de las próximas horas del TNV, se va a completar la misma. Ustedes saben que fueron 23 entrenamientos que se han generado. Los cuales todos se han arrojado resultados positivos en base a que se han secuestrado documentación y elementos de absolutamente todo. Así que ahora este trabajo, ya hemos cumplido la parte, no queda todavía terminar. Como ustedes verán, tenemos a la gente que ha sido detenida acá en la jefatura. Porque tenemos que redistribuir los mismos por un pedido expreso que hizo tanto el procurador de la provincia como los fiscales. De que hasta tanto se realice la audiencia de control de detención, no se junten. O sea, no tengan posibilidades de conversación. Así que, bueno, dentro de la complejidad que existe en el sistema carcelario de la provincia, y encima con la superpoblación que tenemos, bueno, ahora estamos viendo de cómo reacondicionamos todo como para poder dar cumplimiento a ese pedido. Se veía en una de las fotos que se han conocido, dólares, esto tiene que ver con la casa de Raquel Di Perna, en Tatiñón. Me están informando que sí, una cantidad, no le puedo precisar exactamente el número, importante de moneda extranjera y de pesos argentinos. Los cuales, lógicamente, tengan en cuenta algo. Todo este tipo de secuestros, más que nada cuando estamos hablando de dinero en efectivo, toda persona tiene, lógicamente, el derecho de presentarse. No quiere decir que este dinero sea mal habido, sino que tendrá que acreditar el organismo por el cual lo exigió y absolutamente la fiscalía tiene que hacer revolución de la misma. Podemos decir, la causa está encabezada por el doctor Marcos, Nápoles y el doctor Iturrión. ¿Qué se está buscando, doctor? No, se está buscando documentación, dinero en efectivo, elementos electrónicos, para luego hacer las pericias correspondientes. ¿Van a seguir los tratamientos durante esta mañana? Van a concluir todos los tratamientos, creo que ya están concluyendo. Eso es todo lo que le puedo decir por ahora.